Hola a todos Hola a todos Y es otro vídeo Que vamos a continuar con la serie de Minecraft Y me quedo aquí De noche Voy a dormir Os voy a enseñar Bueno Algo Que solo funciona Voy a enseñar los trucos En el juego completo que vale 699 Que no No os va a hacer falta Pero yo lo voy a hacer porque Para enseñaros Es poner barra Después Y te mueres Os voy a enseñar Para el arte De un apuro En plan Si vais a explorar Poneros en un punto de regeneración O lleváis Y cuando estáis en apuros Le dais a barra Le dais a barraquil Así no pasa nada Y Y La verdad es que os conté que tenía un amigo en la colegio Pues otra vez Que la voy a mencionar En el anterior vídeo Así que también la mencioné Y la voy a mencionar A nadie le va a interesar Lo que puedo decir ahora Nadie 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 Que me está volviéndole Acá No 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 La he usado Y la quiero usar Está bien Poned los comentarios Que si queréis que me ponga en creativo Y algo que sea random Ahí raras por la vida Puedo hacer lo que vosotros queráis en creativo En plan lo que queráis Estructuras En creativo Lo que me digáis Por ejemplo Pues no lo sé Bueno cosas Cosas Si os gustaría que hiciera otra serie También me lo digáis Temprano 2 Y también voy a ampliar la casa Voy a hacerle más salas Una sala de cofres Cocina Y claro Aquí ya está la arena Coconuda ya viene Puede ir más Porque si no Vale Voy a pasar esto Se puede hacer así Y Tiene por aquí Una arena De emergencia No hay monstruos A ver Y también Hay un truco Que hay que transportarme A ver También tengo la hora Hora Tiempo atmosférico Si veréis que Haga de cosas raras Dios Que hay que transportarme Tomas Que hay que transportarme A ver Que hay que transportarme ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo ha hecho Dios eso que es? ah son unas ruinas pero las gordas a ver si me tambien se quiere que vaya yo creo que es mejor ir ostras dos juntas dos juntas creo que no son si es un templo es un templo no hay guardianes pero que guapo Dios son superpoderosos pero hay que tener una proteccion de leches bueno no 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 Tengo mucho miedo Yo pensé que en donde ha caído He hecho un destrozo Esto creo que ya estaba Y que la parte que me sufrió De la isla Si, ahí está En esta que hay una buena En esta parte Creo que es lo que más ha sufrido Lo que más ha sufrido Es que me he mirado que Es que hay Yo quería que le cayera ahí Bueno, porque es que no tengo tan nada fuerte No va a caer ahí nunca Nunca No, 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 no... No, no, no... Me duele los hombros 14 minutos Decidme otras cosas que queréis que haga en mi móvil Voy a grabar También si voy a dejar de play Le damos de play 4 No se si a resorteos Porque no se como un ¿Cuando el tinte negro se ve aquí? Ah va mi bolsa de tinta, tinta negra No se si era tinte negro La bolsa de tinta Si quieres que me vaya de esta cueva Y me vaya a otra isla Me coja la cámara Y me coja mis cosas No tengo pico Es un problema Tengo que... Es que es un poco mal el sitio Bueno Que también cojo las antorchas Claro No lo sigo No lo sigo Ya suele tener otra casa No lo sigo No lo sigo No lo sigo No lo sigo Bueno ahora no se borran el árbol se cae y hay árboles las que no se cae se cae las que se cae las que se cae las que se cae las que se cae Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora a partir de ahora voy a subir videos todos los dice. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!